Amigos el día de hoy les voy a enseñar a cómo cambiarle la bujía a su Mazda CX-5 si quieres aprender acompáñame a ver este vídeo pues ya estamos aquí y lo que vamos a utilizar va a ser un dado de 14 milímetros quita bujías un poco más alargado, una extensión, nuestra matraca, las bujías y ahorita les voy a decir para qué es esta manguerita lo primero que vamos a hacer es quitar esta tapa, de acuerdo es bien sencilla porque nada más es jalarla para arriba muy bien, ya que hayamos quitado la tapa vamos a quitar estos cuatro tornillos que son los de la bobina para poder retirar nuestra bujía, de acuerdo entonces vamos a hacerlo con un dado una vez ya llegamos aflojado el llegue con nuestra matraca podemos quitarlo con nuestro dado y nuestra mano no hay necesidad de usar la fuerza para no dañar las piezas también obviamente de ahí jalamos hacia arriba y salen súper fácil de acuerdo, ahora vamos a usar nuestra extensión y nuestro dado de 14 milímetros para poder meterlo y poder aflojar nuestra bujía y sacarla ahora miren para qué era la manguerita para estos señores, miren qué fácil sale la bujía así vamos a hacerlo otra vez para que vean y aquí tenemos nuestras cuatro bujías ok, miren, ya fui a cortar el pedazo de manguera para no estar con todo el pedazote muy bien, entonces vamos a colocar nada más la pura puntita de esta manera y las insertamos así damos tantita vuelta para que agarre y ahí queda y lo mismo hacemos con las cuatro de acuerdo ahora con nuestro dado y nuestra extensión le damos hasta donde llegue tampoco hay que apretarlas tanto porque están nuevas entonces hasta donde llegue 180 y listo va listo ya quedó ahora únicamente le damos un pequeño llegue con nuestra matraca ahí está listo ahora ponemos nuestras bobinas como venían ahora nuevamente volvemos a colocar los tornillos de acuerdo pues ya nada más le ajustamos con nuestra matraca ya le hicimos con la mano pero no más tantito no hay que ser también tan brusco para no afectar la pieza nada más al llegue recuerden y ya quedó ahora vamos a probarlo vamos a presentarle la tapa mejor dicho vamos a colocársela ya cualquier cosa pues se la volvemos a quitar pero lo dudo vénganse vamos a checar si ya quedó vamos a prenderla ahora este es de las llantas bajas hay que irle echar aire como la tengo detenida pero por lo visto quedó todo bien no tenemos ni un testigo prendido si te ha gustado mi video y te fue de mucha utilidad no olvides suscribirte y darle like nos vemos en el siguiente video hasta luego